Hola, soy Juan Miguel Cortés Cortés, tengo 11 años y soy de la Matriz, de la Napa. Yo canto desde pequeño y mi madre dice que antes de hablar yo ya cantaba. El arte me corre por las venas porque mi madre también canta. A mí me encanta cantar con Juan Miguel porque me gusta mucho la manera que tiene de cantar y su baila mía, la verdad, que congenia es muy bien y qué mayor orgullo que cantar con tu hijo, a mí me encanta cantar con él. ¡Eres mía, eres mía, cuándo vas, paloma blanca! Yo no siempre subía, pero no tenía el pelo largo porque eso es de flamenco. De mayor yo conocía un gran niño en el flamenco y subía más doble escenario del mundo. Antes, cuando era más pequeño, me llevaba una corbata mía en el bolsillo y ahora mi amuleto es un fruto que me huele. Con la actuación de hoy espero que me den las cinco estrellas y ir al plato y darle un abrazo al furado. Nos vamos con un flamenco, con un flamenco de motril, mucho motril y mucha granada. Nos vamos con un flamenco de más que tiene sus pelos largos como mandan los cánones porque él dice que los flamencos buenos así tienen que tenerlos. Entonces, estate pendiente, él se autodenomina camaronero, fan de camarón hasta la médula y hoy viene con una versión de las lágrimas negras. Esas lágrimas que hicieron internacionales el gran Bebo y el gran Sigala. hoy en voz de este niño con 11 años. Él es Juan Miguel Cortés Cortés. Vámonos. 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 Y aunque tú, me has echado en el abandono, Y aunque yo ya muerto mis ilusiones Enme, te vas a decirte y con un tonco Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Tú me quieres dejar, yo no sé dónde ir Contigo me voy, gitana, ya aunque me cueste morir Contigo me voy, gitana, ya aunque me cueste morir Por más vueltas que le doy Más vueltas que yo le doy Yo no tengo más remedio que seguir siendo quien soy Yo no tengo más remedio que seguir siendo quien soy Yo no tengo más remedio que seguir siendo quien soy Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Y cuando te vas a decirte y con un tonco Y en mis sueños te colmo Tú me quieres dejar, yo no sé dónde ir Con más vueltas que le doy, más vueltas que yo le doy Yo no tengo más remedio que seguir siendo quien soy Yo no tengo más remedio que seguir siendo quien soy Yo no tengo más remedio que seguir siendo quien soy ¡Olé! Ahí lo tienen, bien cantado y bien jaleado Don Juan Miguel Cortés Cortés con este pedazo de bolero de Don Miguel Matamoro Y a mí con esa hechura, con esa cara que no se puede ser más guapo que Juan Miguel Me voy del tirón para Don José Mercé José, me parece a mí que aquí mi amigo Juan Miguel es un chanela de los que te gustan a ti La verdad que sí, hola, buenas noches, sobrino, ¿cómo estás? Aquí, bien La verdad que me ha gustado porque sé que tiene una voz flamenca, tiene una voz bonita Pero ese tema, pues que no me ha convencido mucho Pero te da la estrella porque sé que puedes llegar a cantar bien Así que enhorabuena Gracias Y un beso De cantado a cantadora, me voy a la otra estrella encendida India, ¿qué te parece nuestro motrileño? Me encanta tu flamencura Que lo que noto dentro de la canción que has hecho Es que cuando llega el momento rítmico Que te gusta muchísimo Que yo no sé si estoy coincidiendo o no En los temas lentos y en los temas más rápidos ¿Cuál te gusta más? El rítmico, ¿verdad? Sí Yo es que te he visto mucho más cómodo y disfrutándolo más Al principio ha entrado un poco más dudoso Pero después te ha ido metiendo en el tema Y a mí me ha gustado Yo no puedo, con el roneo que lleva con el pelo, no puedo contigo A mí me ha ganado Enhorabuena Bueno, pues estrella encendida también de India Martínez Esto sí, ¿qué hace? Ha convencido a José, ha convencido a India Vamos a escuchar a Jesús Reina Jesús, de momento tu estrella está apagada Muy buena Oye, enhorabuena por la actuación Muy buena Ten en cuenta, eso es grande que tú escuchas Cuando suben no empujan siempre Empujan en momentos dados porque se lo pide el cuerpo Pero yo lo controlaría un poquito más Y no empujaría siempre que sube Porque se te descontrola un pelín la voz Y en ese momento me ha dejado un poquito frío Pero tienes muchísimo talento Y he de decir que también el nivel del concurso es altísimo Y yo te animo a que te sigas preparando Para regresar de nuevo Pero en estos momentos Por ahora no creo que estés preparado para continuar En el concurso Es como lo veo personalmente Pero un talentazo, ¿eh? Bueno, pues Jesús Reina Con estrella apagada en estos momentos E invitando a Juan Miguel A que se vuelva a encontrar con nosotros Carlos Obviamente necesitamos escucharte Y una pregunta No me suena a Juan Miguel La voz parece ya más hecha No suena a un niño de 11 años No, en absoluto Es que el señor Cortés Yo creo que él tiene la intuición Para poder utilizar la voz Pero creo que le falta un poco El conocimiento para poderla utilizar bien Y esa es mi invitación para Juan Miguel Porque yo creo que con 12 años Y esa voz Que se nota que es una voz Que tiene muchas capacidades Todavía está la necesidad De seguir aprendiendo Y darnos sorpresas en el futuro Bueno, pues sorpresa en el futuro Y el futuro inmediato, el de hoy Pasa porque se enciendan Esas dos estrellas La de Carlos Y la de Jesús Reina Yo voy a activar los 20 segundos Y mientras os digo el desafío Por si sirviera de algo Es evidente que el flamenco Corre por tus venas Pero queremos que nos emociones Cantando flamenco por derecho O sea, vendría Con sillas de Nea Y sin bolero Flamenco El palo que él eligiera No sé si también Parrita podría estar por ahí Que sé que la madre De Juan Miguel Es muy fan de Parrita Cuatro Tres Dos Querido Juan Miguel Cortés Se quedan Se quedan apagadas Las estrellas de Jesús y de Carlos Pero te llevan Las estrellas encendidas De José Mercés La de India Martínez India además Loca con el roneo tuyo Que lo sepa Yo esto me lo apuntaba Yo esto me lo apuntaba Porque dice Jesús Reina Que más pa'lante Va a venir tú otra vez al programa A lo mejor más pa'lante Tú en vez de 11 años Tienes ya a lo mejor 20 o 22 Y hablamos a ver que Hablamos a ver que es lo que hay que hablar por aquí Querido Muchas gracias Eres un artista como la copa Don Pino De otro Sí, así Prométeme Que te volvemos a ver por aquí Y que te volvemos a disfrutar Prométemelo Yo prometo Pues ahí lo tienen Juan Miguel Cortés Cortés Que hoy nos ha regalado Unas lágrimas negras Maravillosas Gracias máquina Pa' motril Mucho motril Me siento bien Pero me gustaría pasar Es muy jovencito Y puede tener Puede tener mucho Mucho arranque Cuando tenga un poquito más de año Y él se Se crea más ¿Quién es? Bueno, una pena que no siga con nosotros Pero el nivel está muy alto Y deseo que vuelva en un futuro